Mañeto y los jubilados, el empleado del mes, se cierra junio. Sin duda, Eduardo Sadous es el gran candidato en la elección del empleado del mes que hoy se cierra. A los que puedan arrebatarle el cetro, habrá que buscarlos entre los opositores funcionales a la estrategia de Héctor Mañeto, quien tras tanta opereta fallida, intentan postularse como salvaguardas de los fondos de los jubilados. Muchas veces hemos escuchado hablar, como eslogan, del capitalismo de amigos. Y si hubo un capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de FJP. Hay un caso que vale la pena recordarlo porque es emblemático, que es el caso de los amigos de Clarín, amigos de FJP, digo. El gobierno no puede revertir el clima de desconfianza que se creó después del anuncio de la reestatización de las jubilaciones privadas. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están Ketrinan. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto... Un gran signo de interrogación. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos? Se lo respondemos esta noche en Telenoche. ¿Te conoces el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla. Una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio. Y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por lo que se hace con el dinero de la ANSED. De una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Así que esta ha sido la peor pérdida que tuvo el sistema jubilatorio en todos estos años. Así que la sana administración del señor Mañeto y su grupo económico le ha hecho perder al sistema jubilatorio 458 millones de pesos en estos años. Respecto a la movilidad de los saberes, es un tema también muy importante para poner en foco de qué se está hablando. Porque el 82% queda como un símbolo, pero un símbolo que tiene que ver con otras épocas. Sépanlo, el único país en el mundo que tiene el 82% es Luxemburgo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga el 82% de los saberes jubilatores. Por eso muchas veces hay que discutir de qué estamos hablando o qué es lo que se quiere decir. Si un eslogan o una mejora del sistema previsional. Con los jubilados ya se juzgó demasiado en la República Argentina. Con los jubilados se juzgó en la década de los 70, se juzgó en la década de los 80, en la década de los 90 y en el gobierno de la Alianza. Pero como el gobierno de la Alianza no se privó de nada, dictó también un decreto. Un decreto firmado, entre otros, además del presidente de la RUA, por Domingo Cavallo y por la hoy diputada Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo y Seguridad Social a la Sazón, para sacarle el 13% a jubilados y pensionados. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Muchos de los que jugaron con los jubilados en ese momento quieren volver a hacerlo. Patricia Bullrich, el senador Morales, era viceministro de Acción Social en ese momento. La ley de movilidad jubilatoria, en la cual usted dijo que no iba a haber ningún aumento y terminó viéndolo. Claro, me gusta poder ver la cara y decirle que usted dice, se hace cargo. ¿Sabe qué? 40 millones de argentinos se tienen que hacer cargo de su gestión. Y eso es trágico. No sé si es una cuestión de arrepentimiento o no. Creo que es imperdonable haber reducido el 13% a los jubilados. En verdad que nos hacemos cargo, especialmente los que fuimos funcionarios. Así que la verdad que en todas estas reflexiones sobre en qué nos tenemos que hacer cargo, usted tiene razón. Y parece que nada es suficiente y entonces con un accionario irresponsable, con un accionar efectista, con un accionar para la tribuna, intentan poner en jaque nuevamente al sistema previsional. Porque sépanlo todos los argentinos, los dos proyectos que ayer aprobaron en comisiones de diputados y senadores no tienen ni una sola referencia a de dónde van a salir los fondos para llevar adelante las propuestas que ellos tienen. ¿Cuál es la propuesta del acuerdo cívico para conseguir el dinero y llegar a ese 82%? El dinero está. Quiero que sea la presidenta la que le diga al pueblo de la nación que tiene dinero para los negociados con Venezuela y no tiene dinero para los jubilados de la nación. No tienen ni una sola referencia a de dónde van a salir los fondos para llevar adelante las propuestas que ellos tienen. La verdad, no tiene por qué extrañarnos. Es lo mismo que hacían cuando administraban. De esa manera fundieron el país.